El primer video fue publicado por el usuario de TikTok, Taichung1. Este usuario asegura que su cámara de seguridad fuera de su casa logró captar algo muy escalofriante. Mostraremos las imágenes y cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones al respecto. En las imágenes podemos ver como una silueta blanca aparece, esta figura aparece del lado izquierdo de la pantalla antes de comenzar a flotar, seguidamente desaparece por unos momentos y luego aparece de nuevo y empieza a moverse hacia la entrada de la casa. La mujer que sale segundos antes no logra notar nada, muchos espectadores de TikTok se quedaron impresionados al ver las imágenes y muchos opinaron que la silueta blanca captada por la cámara de Taichung1 definitivamente se trata de un espíritu. Las imágenes lucen como muy reales, pero como siempre no podemos asegurar por completo que se trate de una verdadera manifestación paranormal. El siguiente video fue publicado en YouTube en el canal Tizze Ballinger. Hace unos 13 años este youtuber publicó dos videos que mostraban los eventos ocurridos en medio de una investigación paranormal, la cual fue llevada a cabo en uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, llamado Triangular Field, ubicado en Gettysburg, Pensilvania. Este campo llamado Triangular Field fue el escenario de una batalla sangrienta en el año 1863 y el famoso debido a los eventos paranormales que aquí ocurren. Tizze Ballinger asegura haber captado en video 9 áreas diferentes dentro de este campo en pleno amanecer y las imágenes de dos de estas áreas fueron publicadas en YouTube. Las siguientes imágenes fueron captadas en el primer área y como vemos muestra evidencia muy inquietante, pero el siguiente video que estás a punto de ver es la segunda área la cual está como a 1 km y medio de donde se considera que está el lugar más activo del campo. En un principio el equipo pensó que no había captado nada en este lugar, sin embargo cuando revisaron el video por segunda vez lograron ver esto. Al principio se logran ver varias luces que parpadean en medio de los árboles, seguidamente un humo blanco empieza a emanar desde la parte trasera de uno de estos, la misteriosa niebla se empieza a mover y cuando sale empieza a tomar una forma como más humana, la figura empieza a caminar, pero este no es el final de los avistamientos. A medida que ya se convierte en el análisis de los árboles, en el vídeo de las víveras, que las cámaras continúan grabando empiezan a aparecer muchas más figuras, como podemos ver salen de diferentes lugares del área y claramente tienen forma humana, todas ellas caminan por el campo hasta que simplemente se desvanecen en el aire, muchos de los espectadores se quedaron sorprendidos con estas imágenes y muchos creen que son uno de los mejores videos de actividad paranormal captados en Gettysburg, por otro lado hay quienes creen que todo es el resultado de animación por ordenador, sin embargo tomando en cuenta la historia de este lugar es muy probable que los espíritus y las energías de todas las personas que fallecieron aquí aún permanezcan y se manifiesten en esta área. El siguiente video fue publicado en el canal de investigación paranormal Franco TV, en esta oportunidad Franco regresa en mitad de la noche a lo que él considera que es uno de los más geniales cementerios de Florida, armado solo con su cámara y con una linterna, Franco explora el cementerio, sin embargo no pasa mucho tiempo para que el hombre se empiece a sentir asustado. No para ti, pero para mí, para mí. Oh, s***. I just got a noise behind me. I lighted up a little bit of a torch here, so it's like a little bit of a flame going on. Hopefully if there's anything around me would see this light. I did read somewhere that if there is a candle where the spirits could be guided to and go to, you'll get more activity. So I did light up this little bit of a flame here, I'm going to see if I could back up. If there's any spirits here, do you see the light with my torch? Is this yours? Yes, this is mine. That is my torch that I put in the center of the mausoleums. Can you see it? Franco. Franco recorre el cementerio cuando de repente escucha que su dispositivo FV emite la palabra peligro. Segundos después, él se asusta al escuchar un fuerte golpe detrás de él. Franco se voltea pero no logra ver a nadie y seguidamente decide encender una vela en medio de los mausoleos y explica que los espíritus se sienten atraídos a este tipo de luz, lo que ocasiona que la actividad paranormal siempre se incremente. Franco, después de esto intenta comunicarse con cualquier entidad que haya en el área usando su dispositivo FV y logra captar las imágenes que veremos a continuación. ¿Cómo se aparece al interior de la luz de la luz o la luz con la luz de las luces o la luz del verde o la luz de la luz con la luz, o la luz de la luz con la luz blanca en el K2? ¿Vale 중에 el mundo entiende? ¿Vale? Let me know that you can talk to me or that you are here with me I heard the moon makes Connection a lot more easier and you get more of an activity Hello Are you the one that I'm talking to Hello Hello What was that Hold on I don't know if that was like a raccoon or something Or an animal For a minute I thought that was like an animal or something But then it moved really low to the ground It looked like a creature or something And I'm not too quite sure what that was And the crazy thing is that I didn't see it with my own eyes I looked through the night vision Mientras Franco intenta comunicarse con los espíritus Un par de ojos brillantes pueden ser vistos a solo unos metros de donde está el investigador Y parecen estar observando cada uno de sus movimientos En un principio el hombre no nota esos ojos pero solo unos segundos después cuando aleja su dispositivo K2 logra ver los misteriosos ojos que lo habían estado observando durante todo este tiempo Luego los ojos se empiezan a mover hasta que empiezan a esconderse detrás de una de las paredes En ese momento el investigador corre a revisar el área pero cuando llega no logra ver nada Los espectadores se quedaron horrorizados con estos ojos y muchos se preguntaban que era lo que observaban en ese momento Franco cree que los ojos eran de un demonio pero esto es solo su opinión ya que no hay forma de corroborar lo que él dice El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada dentro de un hospital y muestra un evento muy extraño que el personal logra ver por medio del monitor En las imágenes podemos ver como el video que se ve en el monitor sobre la mesa muestra una sombra negra que sale del cuerpo del paciente y flota hacia arriba hasta que finalmente desaparece Pero la pregunta es ¿Qué puede ser esta sombra? El extraño evento capta la atención del personal quienes se apresuran a la habitación de este paciente Segundos después el video termina Hasta ahora no se sabe qué pasó con este paciente y qué era esa extraña sombra Pero juzgando por las imágenes, sea lo que sea, no parece pertenecer a este mundo El último video de la lista de hoy fue publicado en el canal de investigación paranormal Frank Guapi Los investigadores paranormales se aventuran en el interior de un edificio abandonado Pero al final resultó ser muy mala idea Antes de comenzar Los hombres hablan un poco del lugar diciendo que al ser un lugar abandonado podría existir la posibilidad de que estuviera habitado por algo misterioso Un lugar ideal para espíritus errantes o almas perdidas O tal vez, según las creencias, un espíritu que no goza de ningún altar conmemorativo Estos hombres comienzan a recorrer el lugar hasta que llegan a una habitación en donde sienten que la energía es algo extraña Debido a esto, en aquel momento deciden realizar un ritual, ya que creen que es el lugar perfecto y esperan que con esto puedan invocar alguna presencia que se encuentra en el lugar Luego los siguientes eventos toman lugar ¡Gracias! 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 En las imágenes podemos ver a los exploradores realizar un ritual con inciensos y hierbas Seguidamente, uno de ellos comienza a golpear el suelo con sus pies para retar a las entidades Luego esperan unos segundos, pero no sucede nada De repente, uno de ellos entra en pánico mientras que señala hacia arriba El cámara enfoca hacia arriba y ve una sombra de pie en la estructura del techo que claramente lo señala para luego desvanecerse en el aire Tanto los investigadores como los espectadores se quedaron horrorizados con esta misteriosa figura sombría, la cual al parecer estos hombres lograron invocar dentro de este edificio abandonado Por otro lado, hay personas que creen que las imágenes son muy buenas como para ser verdad Pero sin importar esto, debemos admitir que son muy entretenidas a la vez que aterradoras Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del video y dejando tu like Yo os estaré leyendo y regalando corazones